Militantes de CODESI tomaron las oficinas de la Secretaría de Vialidad y Transporte para exigir que cesen los operativos en contra de las unidades adheridas a la organización. Cresencio Herrera Quintana, miembro de la dirigencia estatal, dijo que este lunes la Policía Avial y Cevitra detuvieron dos unidades bajo el argumento de que estaban invadiendo la ruta Tuxepet-Valle Nacional. El día de ayer nos detuvieron dos camionetas, que es la ruta de La Boca a Jacatepec. Tienen, son concesionarios, pero el problema que tenemos nosotros el transporte de la UCDI, de la UGOSET, que metieron mototaxis, nos metieron mototaxis teniendo nosotros la ruta ahí en Susul. Siempre pedimos operativo, ya llevamos dos años pidiendo operativo y no nos hacen caso, no nos hacen caso, ya metieron más. Ahorita son casi 15 mototaxis que están. Ya las camionetas ya no trabajan, ya no saben dónde jalar. Y le buscamos la forma de que mejor ya se vinieran a Tuxepet, donde no perjudica a nadie y carga gente de su pueblo y vuelve a llevar gente de su pueblo. Más que el tráfico, ahí sí es un poquito más abierto, porque ustedes bien lo saben, ahí está Susul, donde mucha gente se va a bañar, mucha gente acude con su familia. Y pues sí, es un lugarcito donde sí llama la atención. Incluso Herrera Quintana señaló al coordinador regional de Cevitra, Martín Uchín Ferrer, de favorecer a los intereses del representante de la Alianza de Transportes Cuenca del Papaloapan, José Guadalupe Contreras Magallón, del síndico procurador Gabriel Reyes Vigines, de la diputada federal Karina Marón Ortiz y del senador de la República, Benjamín Robles Montoya. El problema se agravó por el funcionamiento de varias unidades de mototaxis, bajo el consentimiento de las autoridades de Santa María Jacatefec, que encabeza Víctor Raúl Hernández López. Salen este Pillo Contreras, junto al Changuasado, junto con la U, donde pues supuestamente ellos ponen una queja, donde ellos sí pueden trabajar y nosotros no podemos trabajar, donde nosotros somos los invasores, dice supuestamente ellos, pero como ellos están respaldados con Cevitra y el delegado de tránsito trabaja para Karina Barón y para Benjamín Robles y para los de la UOC principalmente, ustedes lo saben, y nosotros pues el día de ayer sí nos molestó que nos detuvieron dos camionetas. Nosotros ya pedimos el operativo y ya nos cansamos de pedírselo. Donde ellos no actúan, Tránsito dice que es Cevitra, Cevitra te dice que Tránsito no quiere actuar. Así está, se fue Ballestero, no se hizo nada, entró otro que está peor, está peor el que entró, porque es mucha represión hacia nosotros. Donde ustedes lo saben, ahorita en la ciudad de Tusepec ha habido mucho operativo, pues mucho operativo, nosotros también estamos en contra, por eso ahorita que estemos en la mesa de diálogo, esas grúas que es un negocio con ellos, pues es un negocio entre Tránsito y los propietarios de las grúas. Minutos más tarde, las autoridades de Cevitra atendieron a los manifestantes y les pidieron que formaran una comisión para entablar una mesa de diálogo, para generar acuerdos y así dar una solución al conflicto, por lo menos de manera temporal, pues se sabe que a dicha reunión no fueron convocados los transportistas afiliados a la UOC y la UCD. El lugar de la reunión fue una sede alterna, ubicada en un hotel del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.